Hablaremos hoy de Alex de Gese, que en realidad no es otra cosa que el nombre de soltera de Alexandra Fyodorovna, que fue la mujer del último zar de Rusia, Nicolás II. Hablaremos de ella porque su destino fue triste y la elección de novio que para ella hizo su abuela, la reina Victoria, fue pésima. Desde luego hemos hablado algunas veces de Nicolás II. Cada vez que se habla de este zar, el último zar de Rusia, se lo menciona a Rasputín, se menciona la enfermedad del heredero, ¿no?, del Zarevich, de su hijo, Alexis, y desde luego los momentos de la revolución y el violento final de los romanos. Pero en realidad poco se ha contado acerca de la esposa de Nicolás, y menos todavía acerca de las razones que la llevaron a casarse con el tipo. Así que vamos a hacer un poco de esa historia casi romántica, ¿no?, y después veremos, desde luego, cómo terminó esta muchacha. En el año 1889, cuando todavía era príncipe, Zarevich, ¿no?, Nicolás se había enamorado de la princesa alemana Alex de Gese, que era la nieta de la reina Victoria de Gran Bretaña. El Zarevich la conoció en la ciudad de San Petersburgo, donde Alex estaba de visita. Dicen que, impedidos por el protocolo, por un lado, y por el idioma, por el otro, no cruzaron ni una sola palabra, no cruzaron. La verdad es que el príncipe era muy tímido, y para evitar sonrojos que lo ponían muy incómodo, parece que se sonrojaba con toda frecuencia el príncipe. Digo, había ordenado a sus ayudas de cámara y a sus criados que mantuvieran durante toda la visita a Alex de Gese totalmente alejada de su persona. Lo cual parece una paradoja, siendo que el tipo ya estaba un poco enamorado. Y justamente, quería mantenerla lejana porque tenía miedo que los sonrojos vinieran a delatarlo. En realidad, prefirió solo saberse enamorado antes que declararse enamorado. Contrariamente a lo que se hace en estos tiempos, en que las personas, antes de saberse enamoradas, se declaran tal vez. Cualquiera conoce a una mina, la invita a tomar medio helado, y ya dice que está enamorada. Total. Bueno, la mamá de esta chica, Alex, había muerto cuando ella tenía seis años. Por ese motivo fue educada, pobrecita, bajo la vigilancia de la reina Victoria en el palacio de Kensington, en Londres. El mayor énfasis en su educación fue puesto en asuntos religiosos. Parece que Alex cumplía fervorosamente con los dogmas de la iglesia anglicana. En 1889, Alex tenía 17 años, cuatro menos que Nicolás. Parece que era linda, parece. Desconfio, ¿no?, de una crónica que comienza diciendo parece que era linda. Porque además a la frase siguiente dicen que tenía ojos claros y era algo pálida. Es decir, pone el acento sobre aspectos demasiado secundarios o laterales de la belleza, como para hacerse muchas ilusiones, ¿no? Pídase a un amigo que describa a una muchacha que él conoce. Sí. Bueno, supóngase que este amigo declara que es rubia y algo pálida. No quiero. No despierta esa destrucción el entusiasmo de nadie, ¿no? Lo mejor es buscar suerte con otras medidas. Sin embargo, Nicolás se había enamorado de esta chica y después de aquella visita que contamos a San Petersburgo, Nicolás ya no pudo sostener su silencio y confesó, acá no dice a quién, yo supongo que a sus amigos o a su confesor, bueno, confesó que estaba enamorado de la princesa Alex. Y se enteró la emperatriz María de Rusia, la mamá, ¿no? Y se opuso a los gritos, que es la forma en que las emperatrices de Rusia se oponen a los amores de sus hijos con princesas anglicanas. Y el problema fundamental residía justamente así, en que Alex era anglicana, era protestante, y en Rusia, para llegar a cualquier jerarquía noble, era fundamental la adscripción a la iglesia ortodoxa. El zar, el papá de Alejandro, el papá, no el papá de Alejandro, el papá de Nicolás, ¿no? Que se llamaba Alejandro, Alejandro III, no le dio importancia al asunto. Le hizo un poco de gracia y lo entusiasmó un poco el interés que su hijo tenía por las mujeres. Y para que usufructuara ese interés, lo mandó a recorrer algunas capitales de Europa para ver si se enamoraba de alguien más conveniente o para ver si se avivaba un poco. Pero parece que las distracciones turísticas no consiguieron que el Zarevich se olvidara de Alex. En 1891 regresó a Rusia y confesó al patriarca, nada menos que al patriarca de la fe ortodoxa, que su amor no se diluía. Y en enero del 92 escribió en su diario Quiero besar a Alex de Gese. Querido diario. Quiero besar a Alex de Gese. Es una confesión, de todos modos, no demasiado comprometida, tal vez se trata de un eufemismo. No es como para escribir en el diario, o mejor dicho, es para escribir en un diario que uno sabe que va a ser leído por la posteridad. Pero, muy bien, un funcionario de la embajada inglesa en Rusia, enterado de este estado del Zarevich, regresó a su país con la noticia. Yo le digo, me parece que el hijo de Sar está enamorado de nuestra princesa Alex de Gese. Y la reina Victoria se entusiasmó. Se entusiasmó por muchos motivos, pese a las enormes trabas religiosas que afectaban a Alex. El cálcer alemán, Guillermo II, estaba muy entusiasmado también con esa boda, puesto que Alex era hija del gran duque de Gese. El gran duque se había casado con la hija de la reina Victoria, y habían tenido a Alex, por eso la reina era la abuela, ¿no? Victoria también estaba interesada, imagínense, la nieta podía ser emperatriz de un estado que después de todo tenía un enorme poder. Así que, fue tal ese interés de la reina que inmediatamente obligó a su nieta a que abjurase, a que renunciara al anglicanismo para casarse con el heredero de Rusia. Camine, dice, camine a abjurar de su anglicanismo y caséseme con el hijo del zar de Rusia, qué tanto ni qué tanto, le dijo la reina Victoria, que además era la abuela, o sea que podía ordenárselo por abuela y por reina. De modo tal que se envió una embajada al Palacio de Invierno de Ruz, de San Petersburgo, con una muestra de las intenciones de esta chica, ¿no? Alejandro III, el zar, que había sido conquistado por la exquisita educación de Alex y también por los ruegos de su hijo, de Zarevich, Nicolás, que estaba enamorado, bueno, aceptó al final la propuesta. El 20 de abril de 1894, la reina Victoria concedió la mano de Alex a Nicolás y jamás, desde luego, imaginaba el destino terrible que le había impuesto a su nieta, ¿no? Alex, primero se convirtió oficialmente a la religión ortodoxa griega y después cambió de nombre en el mismo acto, quizá. Y se llamó Alexandra Teodorovna. El casamiento tuvo lugar en diciembre de 1894 cuando Nicolás ya era zar, porque Alejandro III, omita por discreción, se había muerto unos meses antes. Como sabemos, el gobierno del zar terminó mal, pero comenzó mal también. La coronación de Nicolás II tuvo lugar en mayo de 1896. Parte de la ceremonia, y esta fue una idea de Alex, consistía en la distribución de pequeños obsequios entre el pueblo. Entonces ahí, en la gran esplanada, habían puesto unos mostradores con regalos para la gente. Y, bueno, festejando así, se casó el zar con Alejandra, Teodorovna, y decidieron, para dar mayor relieve al festejo, regalarle cosas a la gente. Somos tan buenos que les vamos a regalar cosas a la gente. Y las cosas las vamos a poner unos mostradores ahí en la plaza. Pero de pronto, corrió la voz entre la multitud, que estaban ahí amontonando, imagínense, en cuanto dijeron que iban a regalar cosas, arrancaron todo para la plaza. Y por ahí se corrió la bolilla que no alcanzaba para todo. Y, bueno, se armó un entrevero, espantoso, cayeron muchas personas al suelo y murieron 300. 300 personas murieron, fue una cosa terrible. Alex, que había tenido aquella brillante idea, se hizo enseguida antipática al pueblo y a la corte. Y además, era tan parca, tan solitaria, tan triste en su vida, que terminó enfureciendo a nobles y también a plebecios. Era absolutamente incompetente como figura pública. No era capaz de soportar los banquetes, las recepciones, todo ese trabajo. Ese trabajo que presupone la vida palaciega, ¿no? Le fastidiaban los desfiles, las fiestas. Si viajaba en tren, corría a las cortinas del vagón imperial para no ver las caras de la gente que por ahí iba a la estación a saludarla, la emperatriz madre, María, la mamá de Nicolás, tuvo que suplantarla. Era ella quien asistía junto a su hijo a las recepciones oficiales, a los bailongos, mientras que Alex permanecía solitaria en sus habitaciones. La otra fuente de la impopularidad de Alex fue la siguiente. Rusia necesitaba un heredero varón y ella parece que solo tenía niñas. Nacieron Olga, Tatiana, María y Anastasia, la de la película, la que después pretendió aparecer. Bien. La misma Alex estaba muy decepcionada en su deseo de tener por fin un varón, empezó a ponerse supersticiosa. Por ejemplo, por ejemplo, nada, había siempre un desfile de sacerdotes, tarotistas, manos santas, rolones y lacamanes que la visitaban, ¿no? Por ejemplo, le fascinaba la historia de un monje a quien se atribuía la facultad de saber de antemano el sexo de las criaturas. Alex empleó toda su influencia para que lo hicieran santo cuando murió y esto enojó mucho a las autoridades de la iglesia rusa. En una oportunidad un doctor francés la convenció de que iba a tener un hijo varón y pasó por la penosa experiencia de un embarazo histérico. Recién en 1904 el Sar y Alex consiguieron lo que anhelaban y nació Alexis. Pero, como sabemos, el chico era hemofílico, ¿no? A partir de entonces fue el que llegó el último de los personajes oscuros que se acercarían a la corte. Nos referimos a Rasputin, pero ya hemos contado muchas veces su historia. Vino entonces los momentos más difíciles de la vida de Alex. Llegó el levantamiento en 1905, recuerda aquella masacre, la policía disparó contra los obreros, aunque quizá el Sar no tenía una directa responsabilidad, ya se lo conoció como el Sar asesino, siguieron las influencias del monje Rasputin, vino la constitución de los parlamentos, las dumas, la disolución posterior de las asambleas y la guerra. Y finalmente las jornadas de febrero y octubre del 17, que todos recuerdan, ¿no? debe ser el 26 de febrero del 17 cuando bueno, ahí estaban los obreros enfrentaron a los soldados, ahí vinieron unos tipos a decirle ahí a finales de febrero a Nicolás que se había terminado mi logro. Él quiso negociar un poco, quiso abdicar primero en su hijo, pero fue rechazado porque era enfermo, como hemos dicho, el hijo, y después tenía un hermano, el duque Mijail, creo que era, y él abdicó de la persona a su hermano y el hermano no quiso saber nada, no quiso saber nada, no, no era para agarrar. Así que el 2 de marzo abdicó, abdicó y ahí se constituyeron los primeros, primer gobierno, digamos, de los mencheviques primero, mencheviques es decir, la mayoría, menchevique quiere decir mayoría, digo, mientras gente duerme, me hace tan bien verlo dormir, me hace tan bien que vengan al programa a dormirme en campo. Este, me encanta, qué cosa, bueno, menchevique quiere decir mayoría y bolchevique minoría. Y se armó aquel gobierno, ¿no?, cuyo ministro, el presidente era un tipo que se llamaba Lvov, algo así, y el ministro era Kerensky. Viene ese intervalo entre febrero y octubre, y aparece ya en octubre, aparecen los muchachos, aparece Lenin, Trotsky, los bolcheviques toman el poder. La minoría, así se llamaba, me puede ver así con ese nombre. Hay antes de ese golpe, una famosa discusión entre dos de los bolcheviques, uno era Trotsky y el otro era Stalin. Y en un debate que hubo, Trotsky, que era un muy buen orador, medio lo humilla a Stalin. Y eso, no se lo perdonó nunca, perdonó nunca a Stalin a Trotsky, y finalmente pagaría con la vida aquella compadrada Trotsky. Bueno, todo esto, imagínese, la familia, la familia real, y Alex, que pudo ser, ah, bueno, si quieres se lo cuento, pero bueno, estamos contando sucintamente que es lo que pasó. La familia real primero fue obligada a vivir ahí en un lugar, y fuera de Moscú. eran vigilados ella y su familia por las tropas bolcheviques, los bolcheviques habían formado, fue firmado el tratado de Breslitz-Vox, que se ponía a cierre a la guerra con Alemania, pero había, había una guerra civil, había un ejército llamado de rusos blancos que eran, eh, que estaban en contra, que eran contra revolucionarios, y, y estaban muy cerca del lugar donde, donde estaban viviendo, toda la, la familia real, los chicos, Nicolás y, Alex y los chicos, y entonces, eh, temiendo que fueran rescatados, y pensando que ese rescate podría, eh, entusiasmar a los nobles que en ese momento estaban totalmente abatidos, eh, se apresuraron los bolcheviques a ejecutar a la familia, eh, la familia Romanov, que así se llamaba. Y entonces, fíjese que Alex, que pudo ser, que pudo haber llegado a ser una princesa inglesa, más o menos cómoda, este, oscura, pero cómoda, ¿no? Padeció, eh, siempre encerrada, primero los vaivenes de la salud de su hijo, los levantamientos que, eh, la obligaron a vivir un tiempo frío y no oscuro, y finalmente, la, la muerte, ¿no? La muerte. Así que, eh, eso fue el 16 de julio de 1918, cuando la mataron. Nueve días después llegaron los, los rusos blancos, eh, a la casa donde Alex y su familia habían vivido en esos últimos días, y ya se encontraron con, con que ya no estaban, ¿no? Así que lo que comenzó con el entusiasmo del joven y tímido Zarevich, que escribía en su diario una inocente confesión, terminó en la tragedia de Alexandra Fyodor, eh, Fyodorovna, también llamada, o antes llamada, Alex de Gés. Triste esto, ¿eh? Sí, sí, lo requisito. Y, bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? No sé si a ella, posiblemente sí, que no le tenía muchas gracias. Tal vez no lo disfrutara, si lo dedicamos no lo va a disfrutar, porque no lo va a disfrutar, porque no disfruta nada, y a la Reina Victoria no le vamos a dedicar nada. no, 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 a lo mejor aquellos muchachos de ese entrevero que hubo entre febrero y octubre del 17, donde se vivieron, meses de euforia y el mundo esperaba mucho de eso. Después, no, no sé si yo. Pero había una un gran entusiasmo y ese entusiasmo era muy participativo, lleno de 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 ideas nuevas que iban y venían. Después ya no, después ya se establecieron, se estableció una ortodoxia y de ahí no se salió. Bien, hemos elegido una canción de don Alfredo Citarroza porque bien podrían haberle llamado por sus hábitos solitarios a la Fiódorofna Doña Soledad. Así que vamos a escuchar esta milonguita que se llama Doña Soledad en la clásica versión de don Alfredo Citarroza. Adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!